¡Suscríbete al canal! Para el mes de septiembre, porque ya finalizando, ¿no? Allí estuvimos el domingo en el predio del ferrocarril, la verdad es que se llenó de niños, de niñas, montonazo de premios que estuvo entregando en el municipio. Claro, había muchos premios. Gentileza de empresas que han colaborado y como siempre se comprometen para este día de la niñez o de las infancias. Sí, que acompañó el tiempo, con muchos emprendedores como siempre, los artesanos presentes. No, la verdad que ya el predio del ferrocarril es algo que la gente ya lo conoce, que ya es un golazo que siempre le decíamos al intendente que donde queríamos, no teníamos un lugar donde correr, donde hacer un poco de entrenamiento y por suerte alrededor del predio podés caminar, tenemos luces. La verdad que eso es un golazo, fue una idea excelente, que inclusive también, hablando de caminata, que ahora tenemos también lo que está en el asfalto, cuando íbamos por la arenera, no sé si vos eras de hacer caminata. Sí, he caminado por la zona ahí de la arenera. Estamos viendo ya algunas de las imágenes de lo que pasó el domingo pasado por la tardecita, por la tarde, en la entrega de los premios, con todo lo que pasó. Claro, que bueno, si vos estuviste haciendo la locución, sabés que hubo obras de teatro y que se extendió, ¿hasta qué hora? Estuvo la merienda, que eso nunca falta, la merienda a cargo, claro, de los combatientes de Malvinas. ¿Y hasta qué hora se extendió? ¿Que vos tuviste? Y cerca de las 7, 7.30. Claro, bueno, todos se querían llevar algún regalito. Por la cantidad de regalos que había, claro. Muchísimas bicicletas, bueno, todo, gentileza de muchas empresas, comerciantes. Ahí estamos. Así que bueno, y después, mientras nos siguen escuchando, vamos a tener otras invitaciones, que siempre en el predio, y ahora que viene el verano, ya todo el mundo sabe, mate, reposera y tenés que ir al predio para disfrutar. Bueno, vamos con la segunda parte, ¿qué te parece, Flavio? Estuvo Bernardo Estamateas en estas últimas horas en la ciudad, la verdad que es un orgullo que una figura como Estamateas, con todo lo que significa, haya pasado por nuestra región. Claro, que hay gente que, Flavio, a pesar de que vos decís Estamateas, algunos todavía no lo conocen, una lástima los que se lo perdieron en el día de ayer, sabemos que es un psicólogo, un gran escritor, internacional diría, con miles de libros que ya ha publicado, y tuvimos la suerte de que estuvo acá en la ciudad de Capitán Bermúdez. ¿Y qué te parece si lo escuchamos un poquito? Vamos. Ahí estamos compartiendo algunas fotos. Y me dijeron que estuvo una hora y pico más o menos, porque él después tenía que trasladarse, creo que hace otra presentación en Rosario, ahí lo estamos escuchando. Muchas veces fueron alimentadas, no generadas, pero alimentadas de lo que nos guardamos. Entonces nos curamos hablando. Ahora, las mujeres se curan más rápido que los varones, porque hablan más. Claro, los varones hablamos 3.000 palabras por día, las mujeres hablan 9.000 palabras por día. Eso está estudiado. Los varones hablan 3.000 palabras por día, que ya se les digo cuál es el son. Sí, no, ah, sexo. Esas son, ya está. Cuando el tipo llega a la casa, ya gastó las 3.000 palabras. Entonces cuando dice, ¿cómo te fue? Eh, pero ¿qué hiciste? Eh, nada. Porque el tipo no tiene más palabras. Mientras que la mujer, ahora, ¿por qué la mujer tiene más capacidad verbal? Es cultural también. Además que hay mayor conexión entre los dos hemisferios, hay un tema biológico, pero es cultural. Vos tenés una nena y un nene, los dos se lastiman. ¿A quién vas a acariciar más? A la nena. ¿A quién le vas a acariciar? Vamos, ven, dime un chito, ¿cómo va a pasar nada? Al varón, vamos, ya está, ya está, dale, levanta, que va a pasar nada. Entonces los varones, eh, tenemos menos recursos verbales. Por eso nos enfermamos de muchas enfermedades. Por guardar. Por eso es tan importante hablar. Gastar. 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 A todos nos ha pasado que hablamos con alguien y le decís, che, gracias, eh, gracias por todo lo que me dijiste. No te digo un poco porque vos estuviste hablando los 50 minutos y le decís, me hizo bien. Gastamos. Escribir. ¿Cuántos se acuerdan cuando teníamos el diario íntimo? ¿Cuántos veteranos estaban? Con la llavecita, esa, esa trucha, que hacía, el querido diario. Escribía. Eso, eso es terapéutico. Porque la mano va más lenta que el cerebro. Lo podemos externalizar, lo ponemos afuera, lo volvemos a leer y nos estamos curando. Tenemos que aprender a hablar, es decir, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Qué es la inteligencia emocional? No sé si se alcanza a ver, tenemos ahí una pizza que tiene distintas características. Por ejemplo, miedo. ¿Tener miedo? ¿Está bueno tener miedo? No. ¿Cuántos dicen que sí? Levanten la mano. Muy bien. ¿Ahora tenés miedo? No. ¿Entonces está bueno tener miedo? No. ¿Cuántos dicen que no está bueno tener miedo? Levanten la mano. Pero si te sigue alguien con un arma, ¿está bueno tener miedo? No. Sí. ¿Entonces hay que tener miedo? Sí. ¿Pero ahora tenés miedo? ¿Entonces hay que tener miedo? No. Ustedes le digan depende. Depende. Ahora no vamos a tener miedo, pero si vienen por Buenos Aires más les conviene que estén atentos, ¿no? Por ejemplo, llamar la atención. Ser histriónico, ¿está bueno? Sí, yo también. Depende. Depende. Vos estás jugando con tus hijos, te tirás al piso, agarrás el avión, llamás la atención. Pero si estás tomando una clase, prestás atención. Se ha descubierto que cuando una persona habla de manera lenta y monotemática, produce sueño, los párpados pesan. Esa es el cárcel, se lo envió la mitad. Entonces, ¿se es obsesivo? ¿Está bueno? No. No. Depende. Depende. ¿Vos decís depende? Bueno, estábamos hablando y pensábamos que estábamos en el aire. No sé qué habrá salido o no, pero estábamos comentando que allí estábamos viendo la presencia de Bernardo Stamateas en la vecinal Juan Ortiz. Se iba a desarrollar inicialmente este evento en la Biblioteca Municipal. Ha quedado chico, muchísima gente. Y esto en el marco de la presentación de su libro Personas Nutritivas. Sí, así que se espera la vuelta, la próxima, el próximo año. Bueno, y seguimos entonces. Vamos con una expo también, una expo donde ya los chicos de secundaria van a terminar, van a terminar el año y decir, bueno, una orientación vocacional que mejor que realizar nuevamente. Esta ya la habían hecho en otra escuela en este año, pero en este caso esta expo universitaria para cuarto y quinto año, decimos, para los que finalizan y no tienen idea qué carrera seguir, va a ser el 5 de septiembre de 10 a 15 horas en la vecinal Juan Ortiz, Santiago, esquina 25 de mayo. Y decimos, bueno, tanto que vayan los padres, que vayan los hijos, donde van a estar todas las universidades privadas de Rosario, de Santa Fe. También va a estar, este que no me olvido, la Fundación Hospital Oliveros. La Universidad Pública también, la Nacional de Rosario, la Tecnológica. Así que ahí van a poder tener por lo menos algo, un panorama, decir, a ver, vayamos pensando qué es lo que me gusta, ¿no? Aunque vaya a saber, muchos han empezado una carrera y después la cambiamos, pero bueno, no importa. Hay que intentar, hay que probar. Lo importante es empezar, lo importante es empezar. Bien. Bueno, vamos, no sé, el señor director, ¿cuál es lo que tiene? Ah, la música, FED. Como siempre decimos, el predio ya es algo que todo el mundo lo conoce y ahora que se viene el verano van a saber que siempre en el predio hay actividad y en este caso vamos con esta Music Fest el 2 de septiembre en el predio del ferrocarril, en la ciudad de Capitán Bermúdez, show en vivo. ¿Y quién va a estar? Bueno, con Boca, se va a llenar de gente. ¿Por qué va, Flavio? La Legión. LCD, The Rock. Coralcano y Simpáticos Demonios. Así que bueno, va con Boca mucha gente, los que les decimos como siempre van a estar los empresarios artesanos que tienen y hay nuevos, nuevos que se van a presentar y van a estar aquí en la ciudad en el predio, vayan con tiempo, mate, reposera y a pasar un lindo día, 2 de septiembre agendado en el predio del ferrocarril en la ciudad de Capitán Bermúdez a partir de las 15 horas. Día sábado, próximo sábado. Así que a disfrutarlo, ¿eh? Ya arrancamos con septiembre. Bien, ¿y qué más tenemos? Bueno, y tenemos, a ver, otra... Bueno, también, tenemos Ayurveda. ¿Vos tenés idea de lo que es Ayurveda? Es costoso esta manera de comer, pero bueno, es una manera más sana y qué mejor que dijimos, bueno, hay que traerlo aquí a la ciudad. En este caso va a estar disertando Mariel Aquino. 7 de septiembre, 18 horas. La escuchamos mejor, Flavio. Vamos. Vamos. Médica dermatóloga y medicina integrativa. Vamos a invitarlos a una charla que se va a llevar a cabo el día 7 de septiembre, el jueves 7 de septiembre a las 6 de la tarde en la biblioteca de Capitán Bermúdez. Vamos a estar hablando sobre salud, sobre cómo cuidar nuestra piel, sobre cómo cuidar nuestro cuerpo, un poco de nutrición y un poco de hábitos saludables para llevar una vida larga y feliz. Los espero a todos. Ahí está, entonces, 7 de septiembre, repetimos esta charla sobre Ayurveda, 7 de septiembre, 18 horas, en la biblioteca Lizando de la Torre. Muy bien. Así que los invitamos a todos. Yo, esto es todo por hoy, Flavio. Así que, bueno, nos vemos el próximo miércoles. Completo el panorama con toda la información de Capitán Bermúdez. Gracias para los vecinos que nos siguen a través de la radio, también a través del canal.